Música Yo siempre he dicho que estos talleres para personas como yo que ya estamos barriendo para entregar es una maravilla porque son como sacudidores de neuronas es decir, nos hacen entender que los viejos no estamos muertos que los viejos no nos acabamos que mientras nos podamos mover pues trasladar de un sitio a otro sin ayuda podemos usar el cerebro tanto o mejor que una persona cómoda entonces aquí nos dan alas nos dan alas, nos despiertan los sueños, nos releven las ilusiones Entonces uno esculca en el cerebro, en el baúl de los acuerdos y asocia este presente con algún pasado, grato o ingrato y arma esas historias que se viven ven pues por lo menos cuando yo misma las leo en voz alta yo las encuentro gratas hablaste de diferente, diverso, distinto eso fue muy bueno Bueno, nos encontramos con diferentes personalidades en este curso personas jubiladas, algunas con profesiones muy enfocadas pues como en la literatura y en la escritura periodistas, profesores de escuela personas que han vivido pues como en la redacción, en la escritura o sea que han tenido una relación con la literatura, la lectura, la escritura y otras que no entonces fue muy bonito lograr un equilibrio entre esas personas y las otras que nos reunía en el curso, el encuentro y básicamente las ganas de escribir Bien, la semana pasada empezamos a hablar de los COVID-19 de la literatura y a qué vidrios nos habían impactado de niños, de jóvenes Entonces, en estas 12 sesiones lo que hicimos fue acercar a las personas pues a los participantes del taller algunos elementos narrativos como por ejemplo, cómo se cuenta un cuento qué elementos son importantes a la hora de narrar vimos algunas lecturas recomendadas por ellos y también por mí vimos algunos ejercicios de escritura sobre todo pues muy básicos Me ha servido mucho porque ya sé cómo hacen un cuento sin repetir tanta palabra que esos pues 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 o tantos, tantos, tantos ya se han limitado más en el carrizal ya están aburridos de tanto cantar porque de... Gracias.